hola chicos que están aquí estamos un nuevo videito y en este videito vamos a estar comenzando con el primer episodio de una serie que de hecho estuve mucho tiempo preparando para jugar de hecho esta serie va a estar basada en mucha magia un grupo de colaboradores me ayudaron a recopilar un montón de packs de mods para comenzar en esto así que esto lleva un tiempo ya preparándose fuera de cámaras y hoy vamos a comenzar con el primer episodio ok ya estamos en minecraft y no voy a usar cámara como están viendo porque eso podría molestar un poco así que estamos aquí voy a crear un nuevo mundo lo vamos a llamar magical blogs ya que éste va a ser el nombre de la serie voy a poner que no tenga trucos mundo por defecto y sin cofre de regalo ahora sí comencemos con el mundo que dice estos ajustes son experimentales no te creo ya ha comenzado y al parecer me está pidiendo quién eres pues obviamente codeva soy masculinico soy un aldeano soy un aldeano humanos me haría el típico brujo un jugador o vanilla que es un jugador utiliza el avatar estándar pero no aplica genética cuando sea posible pero aplica genética cuando sea posible utiliza el modelo estándar del jugador y si esta personalización y si usa esta personalización sólo para la herencia como dice el avatar estándar pero aplica genética cuando sea posible ok chicos acá no entiendo muy bien que tengo que elegir no sé si tengo que elegir un jugador o un vanilla estándar no me han avisado sobre esto lo que voy a jugar con un jugador este no soy yo tampoco tampoco sé qué hacer a que me puedo mover o sea bueno bueno no sé qué tan grande tengo que ser menos mal detrás tengo una especie de bloques aquí atrás y puedo ver más o menos como debe ser el pecho no lo entiendo bien no cambia nada no voy a dejar como está la piel creo que son diferentes tipos de rasgos lo voy a dejar aquí yo que sé el ancho pues venga un ancho normalito que no quiero ser tan ya saben el color de la piel o dios yo que sé un poco poco así no a su me veo raro venga más o menos así quiero ser me veo raro como si no tuviera piel pero bueno hecho dice dónde empezar tu viaje en un lugar en un naufragio aldea de desierto aldea de taiga aldea nevada aldea de las llanuras o aldea de la sabana o incluso en el ancient city esta cosa está picante manos quiero aparecer en un lugar cualquiera para que no digan que yo uso trampas ni nada de eso dice un día tuviste un a que esa historia un día tuviste suficiente y decidiste emprender un viaje para explorar el mundo conquistaste montañas nevadas y pantanos bochornosos venga esa palabra rara evitando gas cáscaras en los desiertos interminables disculpen pero no me da el léxico para saber que es cáscaras estás verado estás varado sin comida ni refugio en medio de la nada a bingo venga que ya comenzamos aunque no sé qué hacer al parecer tengo mi skin normal y está todo va bien dios este par de texturas no lo había visto aún pero se ve muy bonito y de hecho me parece rarete que funcione en mi computadora y fluido o sea funciona todo fluido en mi computadora es pero pero ni siquiera tengo tarjeta gráfica esta cosa lo puedes correr hasta en tu nokia a de primeras tengo un libro libro que dice libreta gastada bueno documentación de arte a quemar bueno bueno esto no lo voy a tocar quizás luego lo vea y los árboles aunque yo que muchas cositas nuevas que estoy viendo y no sé cómo puede soportar mi computadora esto no lo puedo tomar no solamente la decoración venga una vez más veamos por ella y el agua y eso que es creo que tengo zoom no tengo zoom venga no tengo zoom pero 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 y eso ok estoy viendo que me gustan muchas cosas de aquí pero no me puedo mover aún porque no tengo ni comida no tengo nada así que voy a romper esto creo que estoy en una especie de isla me puso un lugar completamente dios qué susto me puso en un lugar completamente al azar así que simplemente tengo que comenzar el juego como un micrath normal y luego luego podremos empezar con lo que son las las fabricaciones de las cosas mágicas pero por ahora tengo que sobrevivir y tener un lugar donde estar ya saben lo básico esto y esto lo vamos a poner por aquí por ahora voy a hacerme un hacha y una espada que es lo básico espada para comer y hacha para progresar rompemos toda la manera posible no me gusta dejar nunca cosas sin hacer aunque creo que tengo un mod me han comentado que me llevan a poner mods de utilidad y supongo que entre ellos me habrán puesto el tricap y cator voy a ver si tengo pero que estos árboles son como medio raro no aquí arriba me parece el pro ay 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 si me agacho así me agacho se rompe todo el árbol venga 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 aprendido esta cosa me va a ayudar a avanzar muy rápido de hecho aquí enfrente tenemos unos árboles muy grandes funcionará con eso también pero vemos esto favor y un día que bonito nos lo llevo todo perfecto con esto supongo que ya tengo suficiente madera para sobrevivir un rato no más 40 44 de madera más 8 que son como 50 casi un stack de madera en tres segundos y la hecha como se va a romper me voy a hacer otra por si acaso que me sobra la madera y para no tener dos bloques de madera diferentes me voy a poner una espada que he visto a palitos palitos a parecer también tenemos el jay por aquí a un costado me gusta mucho 94 y los 94 cosas de 94 pestañas es demasiado no sé cómo me está yendo también en la grabación a lo mejor ni siquiera se escucha pero que se escuche la verdad me voy a llevar bueno también me voy a llevar quizás eso por favor dime tu nombre qué es esto hipocampo pues dame un abrazo no tiene dueño se lo puede domesticar chicos quiero un hipocampo de verdad pero uno de estos domesticados en esta serie mínimo lo vamos a tener voy a hacer algo salvaje y simplemente es para saber lo que puede dropear aquí hipocampo no atacan son dóciles me da esta pena matarlo la verdad vamos a tocarle un poquito eso es escamas brillantes no dejó esta sangre que se hace con las escamas brillantes una flauta de sirena que se hace con hueso de dragón era un dragón o una sirena una especie así no tengo ni idea de lo que sea un hipocampo aquí hay pececitos menos mal no voy a morir de hambre con todo esto no muero de hambre bueno 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 con esta forma de pescar otro campo porque no son raros al parecer son normales en este mundo en el tipo campo hay otro por allá quiero 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 todos los hipocampos del lugar no no te vayas no te vayas y amigable las hachas hacen daño así tiene daño ven acá o sí que hago daño pero que como es de madera no hago mucho bien con esto ya tengo suficiente son tres escamas brillantes que más se puede hacer con esto solamente esto una falta elegante mágica pero puede mejorar con bueno bueno cositas que aún no entiendo comida de una porque ya me estoy muriendo de hambre a ver a ver a ver madera tenemos tierra tenemos y quiero ir al lugar mágico que estaba por allá no me equivoco también tengo mini mapa ahí está lo puedo hacer grande con la zeta al parecer y en esta dirección está esa cosa tan mágica que no sé qué es tengo la mesa de casteo lo voy a plantar un rato por aquí y me voy a hacer primero un bote y ahora me llevo esto porque también tengo que buscar algo de lana para las noches he visto que por acá había una oveja pero creo que solamente había en pasado no tengo ovejas tenía una oveja por aquí y la podía aprovechar muy bien venga uy escuché escuché oveja venga no le doy ni un golpe venga un poco de lana y comida necesito dos ovejas más para lograrlo buscar un poco mejor qué es esto dice qué es esto ahora andala al desierto que no puedo verte por las plantas carbun carbuncle como aguanta esa cosa ni que fuera un pokémon ahí no te da nada bueno acá tengo otro parece en unos radichos no son muy bonitos me lo puedo llevar al parecer no bueno por aquí no voy a encontrar nada más así que voy a poner mi barquito y me voy a ir de esta isla qué es esto la que estos nombres later it o sea que es later it por ahora voy a explorar voy a ver lo que hay en este mundo asiano qué es eso a un pez comida no lo llevo me subo aquí y voy a ver lo que hay por aquí enfrente que parece muy bueno la verdad ya me espero encontrarme cualquier cosa puedo lo que me espero es que sea una especie de mazmorra y me vayan a reventar acá y hay otro de estos bien bonitos solo que es rojo y me espero encontrar una especie de mazmorra acá es sino de noche así que me tengo que empezar a preocupar ok no hay nada así de la araña con cuatro de telaraña me hago uno de lana así que estoy cerca de tener dos de lana y esto algo se quema cositas cositas hay cositas por aquí no más ahí arriba con eso logro con eso lo logro con esto acá logro hacer mi cama por favor dime que tengo 8 tengo 8 justo con eso me hago una cama con 8 me hago una cama señores respecto vengo aquí a que tengo una una bolsa de dormir también venga una cama que es mucho mejor no sé si una bolsa de dormir haga lo mismo pero creo que eso no genera punto de spawn pero te ayuda a dormir no sé si había una forma de ponértelo o equipártelo pero bueno 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 qué suerte tuve con encontrar esto de hilo y este árbol que me está bloqueando mucho de verdad no sé qué tronco de archboot irritante bueno también la fruta no más perfecto y bueno tronco esto sigue siendo el tronco quiero explorar esta cosa no sé si ahora sea buena idea explorarlo porque no tengo nada un vino que ella a ver a ver a ver a ver vamos a ver si esta cosa es rápido de explorar y si no lo es pues volvemos vamos a activar todo lo que podamos ok todo activa cosas todo activa cositas por acá se activa algo no pero lo activo no más y aquí abajo debe haber una especie de bajada me va a hacer un pico hago un pico y rompo creo que no veo nada ok pistones pistones es bueno uy qué es eso dice que deba fue gorgón una gorgona una bueno no se llama gorgona pero en realidad se llama medusa dios mis cosas mano mis cosas puedo hacer que esta gorgona salga ahí está ah cuántas plantas ok las gorgonas son malas al parecer perfecto la gorgona por acá no va a pasar pero yo sí dios si la gorgona viene por acá ah que soy una estatua literalmente y no me puedo matar uy mi hacha la gorgona debería estar por acá primer episodio chicos primer episodio y ya estamos en estas situaciones me voy a llevar todo lo que pueda una gorgona de verdad quien lo hubiera dicho de rack hay cráneos lo que me gusta de esto es que puedes obtener muchas cosas en poco tiempo esto hace que todo sea mucho más rápido o sea nos ahorra mucho trabajo y nos hace más explorar me voy a llevar todo el hilo yo soy un maniático del hilo lo quiero por todos lados pero no veo algo más literalmente solamente es la gorgona y y la estructura no estará aburrida la gorgona de estar acá sola quiero salir pero tampoco tampoco no sé si me entienden voy a venir por aquí tengo un bueno cositas cosidas hay una especie de estructura no sé si la pueden ver que todo simplemente activa un sistema es una especie de contraseña que debería activar simplemente la puerta pero yo me lo pasé por por el pico realmente le picado por un precio por favor así me voy rompiendo poco a poco perfecto ahí está la gorgona o hacer un caminito para que quiera venir ok no quiere venir la cosa es medio tensa la verdad sé que la gorgona está por ahí pero si salgo me va a matar perfecto ahí no me puede ver yo le puedo golpear tiene dos hileras de vida no me rompase el arma perfecto lo tengo justo donde quería de hecho le quiero hacer una toma no me quiero acercar tanto ay 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 como le tomo una toma esto quiero salir pero quiero salir pero solamente para tomarle un screenshot ¿dónde se metió? a ver me voy a dar la vuelta por aquí para ver si me sigue a través de las paredes vengo por aquí y nada acá todos sabemos que la gorgona me va a matar todos lo sabemos uy 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 voy a salir voy a salir voy a salir voy a salir como todo un valiente no veo a la gorgona dios lo que veo por allá ok acá está la gorgona me voy a poner así para tomarle un screenshot justo es que hay tantas cosas que ver que no sé ni a dónde ver a ver gorgona ven acá no sé cómo hacer zoom ah que está atorada la gorgona es que ni siquiera la quiero ver pero mientras está atorada le puedo hola buena señorita ¿qué tal está? señorita señorita mire por aquí eso es tengo tu cara en primera plana mírate nada más mírate nada más señorita señorita eso señorita que mire por aquí eso es buena chica ahora sí gorgona te voy a poner un bloque en toda la cara porque no quiero verte ah que no le puedo golpear bueno te voy a hacer un huequito por abajo ah pero si le pongo un hueco abajo la cosa va a ser complicada para mí porque la tendría que ver así que sería aquí para que ella caiga lentamente se habrá escapado no perfecto ya va cayendo lentamente eso es eso es el cerebro funciona aún lo mejor de todo es que tengo una gran cantidad de cosas para hacer una especie de ya saben una especie de estructura mecanismo que no me sale la palabra a un golpe venga gorgona no es mi culpa cabeza de gorgona ok ok desapareció su cuerpo pensaba que no iba a desaparecer chicos así como lo vieron hemos vencido a la gorgona sin nada más que una espada y un pico de madera hay un montón de cosas de verdad en este mundo no sé cómo mi pc puede aguantar tanto y veo un montón de puntos en el mapa no sé si lo pueden ver puntos marrones detrás de mí pero no sé qué son pero lo más importante chicos cabeza de gorgona me la puedo poner no aquí en algún lado nelson aquí no sé no no tengo ni idea se puede hacer con esto qué es esto ouch ah mira oplón cazador de monstruos y por ella también hay otra cosa dios cuántas cosas hay por ver paso por paso por aquí ya tenemos a la me dio un susto con mi propio cadáver picar perfecto puedo picar por aquí también un poco de lo mismo perfecto no me da la piedra malo pero si me voy a llevar las estructuras que me gustan mucho bueno se lleva con ah miren nada más lo que puedo hacer con la cabeza de la gorgona voy a apuntar pero tiene un número como si fuera a gastarte arma legendaria pasamos de una espada a un arma legendaria en nada vamos a probarlo con algún zombie primero quiero romper estos pizones pegajosos que los slimes siempre son lo más complejo de obtener qué 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 no sé no sé a dormir a me 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 llevé un par de sustos no sé muy bien qué tipo de mobs estén instalados pero dan un poco de miedo vamos a romper un poco de estas estructuras no más perfecto y y y chicos yo diría que con este arma y un comienzo un poco legendario ya que se podría decir por el arma diría que estamos listos para terminar el primer episodio de esta serie llamado magic magic blogs que no no se me pega en el nombre antes de terminar quiero ver cómo congelaría esta cabeza a un mob allá abajo hay algo no sé qué sea aquí esta cosa que no sé qué es esto roll shell no tengo ni idea vamos mira a mí no 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 me lo creo literalmente sólo tiene un uso literalmente sólo tiene un uso no me lo creo chicos tenemos que matar a más medusas o más gorgonas pero bueno chicos después de este terrible suceso aquí voy a ir dejando el episodio del día espero que les haya gustado si es así simplemente dejadme un bonito like y nos vemos en el siguiente videito chicos algo me está matando náuseas tan grado ahora sí chicos nos vemos en el siguiente videito chau chau bye